La comitiva judicial ya está en Totalán para proceder al levantamiento del cuerpo del pequeño Yulen. También se encuentra en la zona el delegado del gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez de Celis, un alto mando de la Guardia Civil de la zona y la unidad de la policía judicial y un furgón de los servicios funerarios. Aunque según informaciones de los últimos minutos, el furgón funerario que previsiblemente traslada los restos del pequeño Yulen, cuyo cuerpo sin vida fue localizado a la 1 y 25 de la madrugada, ha abandonado ese lugar pasadas las 4 de la madrugada. Casi simultáneamente los equipos que han participado en el rescate también han abandonado la zona de los trabajos, entre ellos los 8 mineros que durante más de 30 horas han buscado a Yulen y que han partido en un coche de la Guardia Civil. El cuerpo sin vida de Yulen Rosselló, como saben, estaba atrapado en un túnel de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad perforado para realizar sondeos de agua. El rescate se considera el más complejo que se ha acometido en España, ya que decenas de máquinas perforadoras y excavadoras han removido cerca de 83.000 metros cúbicos de tierra para excavar un pozo paralelo que llegase hasta el pequeño. Y estamos viendo, Jesús, esa imagen, esa señal indirecta y seguramente lo habrán visto como una de las grúas, una de las grandes grúas, antes había dos, pues hace escasos segundos hemos visto como una de las grúas se desplazaba y abandonaba ese epicentro informativo, ese lugar donde se ha encontrado el cadáver del pequeño Yulen. Poco a poco se va retirando toda la maquinaria que se había apostado allí para realizar esa tremenda operación de rescate del pequeño Yulen, una vez que se ha encontrado el cuerpo del niño. Durante los próximos días esa zona va a ir recobrando la normalidad, se van a ir alejando toda esa gran maquinaria que ha llegado desde diferentes puntos del país, cedidos por muchas personas de forma anónima, de forma desinteresada, de todos esos vehículos, todas esas construcciones que se han realizado alrededor del pozo para proteger a todos los efectivos que han participado en este rescate. La Casa Real ha expresado, ha sido de las primeras instituciones en expresar sus condolencias por el hallazgo del cuerpo de Yulen. Nuestro dolor más profundo, ahí ven ese mensaje, nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Yulen y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que sin descanso han demostrado su solidaridad sin límites.